Sobre un escenario lleno de luces con un ambiente de la época incásica se encendió el pebetero de los 18º Juegos Panamericanos Lima 2019 durante una emocionante ceremonia de inauguración que vivieron las delegaciones de los 41 países participantes. El TIN Ecuador estuvo encabezado por la banderada Tamara Salazar y conformado por una comitiva que incluía atletas de varias disciplinas. Luego de un espectáculo de bailes y coreografías de la cultura peruana, Milko, la mascota de los Juegos, hizo su presentación oficial para después dar paso a las delegaciones. Ecuador estuvo entre las primeras en el desfile, el cual cerró con la numerosa selección peruana anfitriona del evento. Después de que el presidente de Panam Sports, Neven Illich, emita su discurso, el primer mandatario de Perú, Martín Vizcarra, dio por inaugurado los Juegos. Inmediatamente se iluminó una montaña cuyo juego de luces fue el centro de atracción durante todo el evento. En el alto se encontraba el pebetero en forma de sol, la deidad más significativa de la mitología inca. La llama panamericana iluminó el Estadio Nacional de Lima y con ello dio inicio a la fiesta deportiva que cerró en la ceremonia inaugural con la música del cantante puertorriqueño Luis Ponsi. Las competencias se vivieron también la mañana de este viernes en los Juegos Panamericanos. La patinadora María Eduarda Fuentes alcanzó el tercer lugar en el programa corto del patinaje artístico, entrando entre las favoritas para este sábado 27 de julio en busca del podio en el programa largo. El equipo de Pentatron Moderno conformado por las damas Lourdes Quasput y Valerie León y los varones Nelson Torres y Andrés Torres iniciaron con la prueba de esgrima. Nelson fue el más destacado alcanzando la tercera posición. Para este sábado continúa el Pentatron Moderno, bolos y están previstas las pruebas de triatlón individual, maratón, taekwondo, canotaje y levantamiento de pesas.